Bueno, feliz miércoles a todos. Cada dos semanas acompañamos la actualización del roadmap con una explicación sobre tiki-taka-taka-taka, lo que hacemos. Cambios notables para Mega 5-1, Progress Tracker. Drake Corsair. Construyendo, equilibrando e implementando la Drake Corsair, la multipropósito de exploración en el juego. Eso está en el Progress Tracker, eh. Hay que ver dónde está luego. Mejoras de la puerta de los vehículos. Atualizaciones. Para que las rampas alineen con el terreno y demás y tal cosas. Soporte vía tercero. Implementando la primera iteración de la vía de a bordo de las naves. Lo que implica un componente de la nave que genera aire cuando está encendido. Y manejo de dicha vida, de dicho componente de soporte de vida dentro del vehículo en el Loadout Manager. Pues eso hay que ver a ver qué va el tema. ¡Va no Merchantman! 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 ¡Qué locura, chavales! ¡Qué puta locura! ¡No puede ser verdad! Construyendo, balanceando, implementando la Merchantman en el juego. O sea, el vehículo de comercio Banu en el juego. Aopoa Santo que hay. Construyendo, balanceando, implementando el cazamego de Aopoa en el juego. La Drake Vulture. Construyendo, implementando tal en el juego. Vale. Y esto tiene que estar en el Progress Tracker. ¡Ojo! 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 Merchantman. Merchantman Banu. Banu, Merchantman, chavales. La jodida Banu, Merchantman. Los siguientes entregables han sido removidos desde el Progress Tracker hasta que su, bueno, la organización de eso sea terminada. Añadiendo, o sea, vale. Para permitir que el soporte de vehículos tiercero y las mejoras de puertas, bueno, para permitir la entrada de esas, ¿no? Multilith, SDF, SDF, Capital Ship Destruction, el Cooling Streaming, Exterior Interior Strip. A ver, a ver. El cambio de motores del M50. El estado animado de las consolas, la consola de vuelo, el panel de vuelo. Supongo que son las botoneras y demás. Release Bio. Los siguientes entregables han pasado exitosamente a su revisión final. Por esta razón hemos actualizado la etiqueta con sus cartas en Committed y cambiadas a color azul. Ship to Station Docking. Mission Spawn Closets. ¡Cojonudo! New Horizon. Estamos, o sea, pretendemos extender el horizonte de Ambos Progresos, el Progress Tracker... Ah, New Horizon no, Nuevo Horizonte. No New Horizon, cuidado. Nuevo Horizonte. Tenemos que extender tanto el Progress Tracker como el Release View, las cartas, ¿no? De liberación, al Quartel 1 de 2022, con nuestra siguiente publicación el 19 de mayo. Esta publicación incluirá solo los equipos de AppStream. Como recordatorio, los equipos de AppStream son reactivos a los de AppStream, así que sus programaciones no se mostrarán a lo largo del año entero. Ah, no, no mostrarán el año entero, perdón. No mostrarán el año entero. La programación de Downstream, de los equipos Downstream, será actualizada hasta el trimestre, hasta el penúltimo trimestre, o sea, sí, hasta el penúltimo trimestre del año de 2021. Básicamente. Y ahora vamos a ver la salsa. Vamos a ver la salsa, chavales. Vamos a ver la salsita. Vamos a ver la salsita, la salsota. Madre mía. Madre mía. Corsair. Drake Corsair. Pa' final de año. La Corsair pa' final de año. Y la Vulture. La Vulture para el penúltimo trimestre. Balacón. Vamos a ver la Merchant Man. A final de año, chaval. A final de año. A final de año, locos. Ojo, eh. Ojo, ojo, ojo. Hostia. Sabéis, sabéis lo que significa esto, ¿verdad? Esto significa que cuando salga el Alien Week, que va a salir ahora, os digo una cosa, os digo una cosa. Vamos a ver, encuesta, encuesta, ¿no? No digo nada, encuesta. Encuesta, si... ¿Qué significa esto, pa' Bewegapsa? Ojo, 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 ojol. Ojo, oja, ojo, ojo. Buenas tardes. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que esto se merece Yo creo que esto se merece mínimo Mínimo vamos a echarle un vistazo A la Merchantman Por si alguien no conoce esa nave Vamos a sacar todo 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 lo de la Merchantman Osea Hey Jackarburo Gracias por esa suscripción Vamos a sacarlo todo chavales Todo lo que sea de la Merchantman Lo vamos a poner aquí Sobre la Mesa Bueno Bueno la Merchantman se presentó con esto Que era un Clipper Ship Banu Merchantman Aparecía No se Vamos a ver De entrada Vamos a decir lo que es la Merchantman La Merchantman Según nos cuenta la historia Vale Dice que es una combinación Entre alta velocidad Y durabilidad Y que bueno Pues es la nave Digamos Más representativa De la cultura Banu Está basada en un Q-Ship Un Q-Ship viene siendo Pues en la En la segunda guerra mundial Sabéis que estaban Los submarinos alemanes Y demás Interceptando las rutas Comerciales Y demás historias Entonces El Q-Ship era Un Un barco mercante Que en realidad No era un barco mercante Sino que Tenía cañones camuflados Con container de pega Y entonces Pues Los submarinos Para no gastar Torpedos y demás Salían a superficie Para dispararles con el cañón Y abatirlos Entonces El Q-Ship Desplegaba los cañones Y reventaba el submarino Esa nave O sea Ese tipo de barco Pues es La base El concepto De la De la Banu Merchantman Entonces Cosas importantes A saber de la Banu Merchantman Que vamos a ver Todo Todo O sea de la Banu Merchantman Bueno Nos dice aquí La Banu Merchantman No es solo una nave Es una casa Y una forma de vida Al final Es una nave Que nos dice Que no es O sea que es menos configurable Que una Caterpillar O una Starfighter Pero sigue habiendo Espacio suficiente Para llevar a la nave En diferentes direcciones Desde Algo que sirva Para el tradeo Del mercado negro Hasta Una plataforma mortal Tipo Q-Ship Lo que os estaba comentando ahora Entonces Dice que es una Es una fuerza De Para ser O sea De tener cuidado con ella O sea que Te pille Pues Lo que hay Hay que tener en cuenta Que no es una nave En principio Dedicada a full militar Pero bueno También hay que tener en cuenta Que Los Banu Son una raza Que comercian con los Bandul O sea No creo que tengan Una tabla de surf Para Para comerciar Aparte de esto Vale Bueno Aquí nos hablan De esto es muy antiguo De cuando nos hablan Del desarrollo De la Merchandman La Merchandman Tiene una historia Bastante larga Yo no estoy bastante larga Porque Han querido meterle cosas Añadir cosas Desde tiendas Aquí En esta imagen de aquí Vemos como están cargando Unos containers Porque si bien Esta nave Supuestamente Bueno Veis aquí Que aquí hay un concepto Que pareciera Que es el que El que iba a seguir adelante En un primer momento Que tiene los containers Aquí debajo Luego había otra versión Que era esta versión Que vemos que tiene La cabina aquí delante El motor detrás Y sigue teniendo Este tipo de containers Y tal aquí Entonces Una de las Entonces Lo que Lo que vemos aquí Vale Entonces que al final Pues La nave De repente Le empezaron a meter cosas Que si tenía que tener tiendas Que si tenía una sala de reuniones Que si tenía una zona de seguridad Que si llevaba cañones Que se escondían Y tal Y pues Apareció también Bueno Aparte de que tiene VTOL Que se supone Que es para aterrizar en planetas O también tiene un docking Para que una nave Pueda llegar A acoplarse Y poder tener clientes Dentro de la nave Que te compren en las tiendas Es una nave Que le han querido meter tanto O le quieren meter tanto Que Llegaron a un punto Que dijeron Bueno Todo lo que hemos pensado No No podemos hacerlo ¿No? Dijo Juan Tripulación Esto no podemos hacerlo Porque Tenemos que hacer El Si queremos Introducir en la nave Todo lo que hemos pensado Tenemos que hacer el concepto De nuevo ¿No? Esto es lo que dijo John Creewe En su momento Porque siempre Siempre se ha estado Preguntando Sobre la nave Etcétera En En No hace mucho No hace mucho Aparecía una Jump Point Que contenía Que contenía Más que una Jump Point Era una recopilación Un recopilatorio de naves De Star Citizen Y en esas naves Aparecía que la marcha Man Vanu Tenía 3586 de carga Si no recuerdo mal Entonces La gente Pues preguntó Pero Entonces La Merchantman Va a conservar Su carga O esto solo es carga Y tiendas Y demás Entonces Salieron a la palestra A hablar Los desarrolladores De Cloud Imperium Games Otra vez nuevamente John Creewe Afirmando Que la nave Iba a conservar Esos casi 3600 de carga Independientemente De las tiendas O tal Que lo iba a conservar ¿Vale? Entonces eso es Una bastada Eso es una bastada Eso por un lado Por otro lado ¿Vale? Por otro lado Sabemos que hay También estas cositas Un momentito Para que veáis Lo que quieren meter dentro Bien A ver si podemos acceder A estas fotos Vale Aquí en este post de raid Que esto Bueno Al final Tenemos el tema De que Bueno Pues aparte De que tendrá Pues como pone aquí Tendrá una parte Que sea exclusiva Y otra que sea Para clientes Es decir Que los clientes No podrán andar Por la nave Como no te la gana Tendrá una puerta de seguridad Esto que estamos viendo aquí Era el concepto Que realizaron Para lo de las tiendas De La Habana Entonces claro Todo este tipo De tema Que tenían así Las tiendas De esta manera Evidentemente Con el tamaño Que tiene la nave Esto es imposible O sea Con las dimensiones Que tiene Que tiene 160 por 160 Esto no cabía dentro Y luego Y luego también Aparecieron Conversaciones A través del Spectrum Diciendo de De que tipo De Que tipo de Simbiosis Iba a haber Entre la Defender Que es el Cazabano El cangrejo Que me habéis volado Muchas veces Y la Y la Merchant Mambano Que tipo de Simbiosis Iba a haber Y gente Empezó a decir Que yo creo Que se van a acoplar Yo creo que tal Empezaron a especular En el Spectrum Y entonces De repente John Creeway En uno de los noticieros Hablando Dijo By the way No O sea Por cierto Tal O algo así Era Por cierto Esos rumores De los que se están Hablando En Spectrum Los confirmo Son ciertos Referiéndose A los rumores O las especulaciones Que había Acerca de la Merchantman Banu Y de la Banu Defender Teniendo algún Tipo de relación En ese sentido Entonces Lo que Nos queda saber Es Cómo va a ser Ese tipo de relación Entre las dos naves Y Y Para eso Y para eso Pues No se ha podido finalizar La encuesta A ver Y para eso Pues Hay que mirar A ver Qué pasa Vamos a hacer Una encuesta Pregunta Vamos a ver Qué creéis Que pasará ¿Qué creéis que pasará Con la Merchantman Y tal? ¿Creéis que va a ser Un acople La mayoría de momentos? Yo creo que también Va a ser un acople Se convierte en megazor Es que el acople Así con la puerta Hacia abajo Y tal Podría ser Algo factible ¿No? Podría ser algo factible Yo me la espero Como la bandul No me acuerdo Cuál era Ah La Vale La driller La que aparece En el trailer De Escuadrón Y una vez acoplada Sea una torreta Dice Roibos Es algo que ha dicho Más gente El aleta inferior De la Merchantman No, no, no Olvídate La Merchantman Precisamente Una de las cosas En las que se basa Su gameplay Es en poder aterrizar En planetas Poder vender Es como llevar Un mercadillo Claro O sea Eso al final No olvidarse No olvidarse Bueno pues Realmente La información Que tenemos Sobre la mano Es solo esto O sea Alguna fotillo Tal Ahí vemos La cabina Como iba a ser En esta versión Que a mi personalmente No me gusta demasiado Porque creo que tapa Demasiado la visibilidad Y desde luego La 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 Banu La Banu Defender Tiene una visibilidad increíble Si aparecían fotos De los pasillos Que molan un huevo Molan un huevo El estilo El arte Mola un montón El tema del cañón De como retraía Y esto pues será El concepto Yo creo que esto va a cambiar O la verdad Espero que cambie Pero Pero bueno Realmente No vamos a poder Estar seguros De nada Hasta que Hasta que nos enseñen Algo más Y yo creo que En el momento En el momento Que nos enseñen algo Madre mía Madre mía O sea O sea Tiene que ser Yo creo que Yo creo que van a enseñar A ver Yo creo que van a enseñar Algo En el Alien Week O sea Porque Tenemos un precedente El precedente De que De repente La La Banu Defender La han retocado Le han cambiado Las texturas Tiene unos dorados Otro perfilado El Alien Week Es el 12 de junio El 12 de junio Es que viene Chicos No se está ahí al lado O sea Está cerquísimo Son Nada más salir De la Invictus Ya nos metemos En esto En verdad Y yo creo Que algo tienen que hablar O sea Bueno No es que crea Que tienen que hablar Yo quiero que lo hagan Quiero que lo hagan Porque Porque Me parece una locura De nave O sea Me parece una locura De nave El concepto Las ideas Algo tienen que hacer Porque Yo creo que va a vender En la Alien Week Va a vender Y te van a decir Es el último momento O puede que es el último momento Para comprar la Marchaman A tal precio O Como hicieron con la Con la Hércules Actualmente Si miramos En Si miramos En una comparativa De Actualmente Si miramos Si miramos En una comparativa De naves Y ponemos A Una Carrack Que Bueno pues Una Carrack Sería una nave Que tiene Que la conocemos todos Y Y la comparamos En tamaño Ahí la tenemos Entonces Realmente En esta estructura central Yo creo que no cabe Todo lo que quieren meter O sea Yo pienso que no Yo pienso que no La verdad Y también pienso que esta forma No sé yo Hasta que punto O sea No sé No me parece O sea La Vanu Defender No nos parece Que destacaría Que distaría mucho De realmente De De lo que es La Merchantman Estilo No lo sé Al final Pero yo creo que Todo lo que quieren meter O sea Si la miramos Así y tal Este sería el grueso Y no del todo Porque aquí tiene la carga O sea Realmente Sería esta sección De aquí Al final Yo creo que Así a grandes rasgos Tendría El mismo espacio Que El mismo espacio Que una Que una Carrack Y a eso hay que meterle Sala de reuniones Las tiendas La carga Estoy contando La que va fuera ya Pero Luego el tema De las viviendas Todo el tema Del cockpit La sala de seguridad La sala de motores Con los componentes Todos Las armas Que se retraigan Yo creo que directamente No sirve Este modelo O sea Actual así Me parece que no sirve Para encajar todo eso Me imagino algo así Yo creo que le van a cambiar El diseño O sea Yo Yo creo que sí Parece un cráneo de vaca Maldito RV Es mortal No, no Llevan puestos Desde enero Relicker Llevan trabajando En ella Desde enero En el arte Claro En el concepto Desde enero Y si la han planchado En el progress tracker Es porque la tienen clara O sea Eso es así Si la han planchado ahí Es porque la tienen clara O sea Ahí no Yo creo que no hay duda No hay duda Bueno Vamos a echarle Vamos a echarle Un vistazo también A A las otras naves Que han puesto Vale Vamos a echarle Un vistazo A la Vulture Porque la Vulture Me parece que es una nave Muy gorda O sea Muy gorda Porque Por lo que va a traer Porque trae La mecánica De De chatarra Vale Yo creo que va a traer La mecánica de chatarra Consigo Entonces La Prospector Es a la minería Lo que la Vulture Es a la chatarra Para que os hagáis una idea Vale O sea Va a ser una nave Que va a ser monotripulada Tal Harás diversas cosas A ver como lo Terminan haciendo Pero Pero es eso O sea Es como si tuvieras Una Prospector Pero con la función De chatarra Actualmente Tiene un precio De 140 pavos Vale Olvidaros de que pegue O algo Esto no Esto no pega ni nada O sea Esto lo que hace es chatarra Vale O sea Esto está pensada para eso Para chatarra Ahora mira Tremendo bicho Que hay aquí Fijaros en esta nave Dios mío Vemos los escombritos Y todo Tenemos láseres de corte Y luego la movida Y luego la movida esta Que va Que dice que El Destripador de garra O algo así Esto pues habrá que Habrá que verlo en funcionamiento Y demás Pero bueno Es una mecánica Que pinta Muy interesante Con su cama Su todo O sea Pinta muy chula Esta mecánica Y además dice 12 CCUs de carga Significa que Nunca tienes que Preocuparte De De la carga ¿No? Yo lo que me gustaría Saber de la carga Es La carga Va a ir a parte De De lo que es Vamos a ver Por un lado Puede estar la chatarra Que se almacena En determinados Sitios Y por otro lado Quizás es la carga Mayores En plan Si te quieres llevar Un componente Te quieres llevar Una caja De algo Ya que estás Haciendo la chatarra Pues que puedas Completar Puedas completar Con eso Es una de las posibilidades Pero No vamos a saber más Realmente Hasta que Hasta que Hasta que nos lo pongan Y esto Es una mecánica nueva Sin duda Y ojo No es La única Que trae mecánica No es la única Que trae mecánica Sabéis que La otra Que trae mecánica Es la Merchantman También La Merchantman También va a traer Su Su tema Eso Yo creo que Casi seguro Bueno Aquí está La Corsair Para quien no la conozco Que va a ser Una nave De exploración Pero ojo De exploración Que pica O sea Realmente Los desarrolladores La describieron Un poquito Como una nave Que Si bien Era de exploración Como que Iba a poder ser Un cazador De presas En el sentido De poder robar carga Y tal Ya veremos Ya veremos Por sus escáneres Y demás Ya veremos Si se puede dedicar A eso Al final Rey que está siempre Un poco orientado A ese tipo de cosas Cosas a destacar De esta nave Bueno pues que tiene Un armamento Macanudo Tiene un armamento Espectacular La simetría La simetría que tiene No sabemos Cómo se va a comportar En vuelo Que es algo Que una de las dudas Que queda De cuán ágil Va a ser Pero bueno Que se supone Que es un bicho Que está bastante Bien armado Tiene sus misiles Tiene sus armas Tiene luego Torretas Con dos armas De tamaño 2 Que son en plan Pues rollo Anticaza y tal A los lados Bueno pues está bien Ya tiene su chicha Luego tiene La posibilidad Pues Cosas que me gustan Bueno pues que puedes Llevar aquí Un vehículo Efectivamente O sea Puedes llevarte Un vehículo aquí Un ursa Luego tiene aquí Aparte O llevas vehículo O llevas carga Eso sí Tiene Que pone ahí 72 unidades de carga O llevas el vehículo O llevas esto Eso también os lo digo Luego tienes Una salita Donde están Todos los componentes De la nave Para poder acceder Rápidamente Que Si bien Por un lado Es una ventaja También es un inconveniente Porque si te pegan ahí Estás bien jodido Yo creo O sea Al final Puede que sea El talón de Aquiles De la nave esta Que si bien Puedes acceder A reparar rápidamente Esos componentes Tienes el problema Que como te pegan ahí Justo A ver que tipo De protecciones Tiene ahí Otra de las cosas Que mola bastante De esta nave Es que tiene Los compartimentos Que es algo Que me mola mucho Son todos iguales Ok Bueno el de Capitán Tiene una orientación Distinta Pero el tamaño Son todos iguales Dando la sensación De que quizás Que la tripulación Toda goza De los mismos derechos Por así decirlo De alguna manera De los mismos derechos De vivienda Y demás Que es una nave Multitipulada De convivencia En ese sentido Luego la parte Bueno la parte Del copiloto Que se baja para abajo Y tal Se supone Que no es necesario Que eso lo han aprendido De otras naves Habían comentado Para montarte en el piloto Tener que esperar A que el copiloto Se suba O algo por el estilo Eso Estaba así Bueno y aquí veis Las armas que tiene Casi nada O sea tiene Dos armas O sea puede llevar Hasta dos S4 Y hasta cuatro S5 O sea esto es Es una animalada De potencia de fuego O sea es una puta sobrada Es una locura O sea es casi una cañonera O sea Luego tiene Cuatro O sea puedes llevar Hasta cuatro misiles S4 Que en realidad son racks O sea podrías llevar Probablemente Cuatro Cuatro Dos tres O sea Probablemente podrías llevar eso Pues unos Unos ocho misiles De tamaño tres O sea O sea O sea O sea O sea Con la potencia de fuego Que tiene Me parece una barbaridad O sea Luego tiene pues eso Además 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 tiene Dos torretas Dos torretas Con dos armas De tamaño 2 Más una torreta Con dos armas De tamaño 2 Para cubrir La parte de atrás Y además Tiene Dos Por dos S3 A mayores O sea Pero que cojones Es esto Tío O sea Que cojones Es esto Que cojones Es esto O sea Es una locura Esto es una locura Y además Y además Nos indica aquí Que esto Hay que verlo Vamos a descargarlo Porque si no No lo vamos a ver O sea De cosas que hacer Hay un montón De cosas que hacer Realmente Y A ver si se ve Vale Esto Si no recuerdo mal Me parece que no son armas Esto que hay aquí No estaba seguro De si son armas Yo creo que no Creo que no son armas Esto O sea Que esto era Otro tipo Que era una estación Sin más City Stations O sea Que es en plan Otra cosa distinta No sé lo que es No me acuerdo ahora mismo Pero esto creo que no son armas Pero bueno Así Va pero sobradísima De armas O sea Tiene 4S4 Luego Otras 4S5 No perdón O sea Tiene hasta 4 misiles De tamaño 4 Hasta 4 arma De tamaño 5 O sea Al final Si lo pones Gimbalizado Siguen siendo 2S3 Y 2S4 Es una burrada O sea Al final Si te En realidad Si lo Perdón 4S4 Y 2S3 O sea 4S4 Es la potencia Que tiene una Constellation De fuego O sea Con 2S3 A un por encima O si le pones 2S4 Es que es una burrada Es una auténtica salvajada O sea Para el tamaño Que tiene Con creces Va a ser La nave Que más pegada Tenga De su tamaño O sea De su categoría Pues Lo vamos a comprobar Ahora Porque podemos ir Al Sigmatrix Un momento Si Y lo miramos ahí Lo miramos ahí Salimos de dudas Bueno Salimos de dudas Podemos salir De dudas Quizás Ya Ya vamos viendo Ahora Vale Tenemos aquí Las armas Y Son Armas 4 monturas De hasta tamaño 5 2 monturas De hasta tamaño 4 Luego en torretas Tiene Una remota Que sería esta Con Armas de tamaño 2 Y No se sabe Lo que lleva instalado O sea Está por ver Esto To be determined O como sea Bueno Porque todavía no Está Luego tiene Otras dos torretas Con Armas de tamaño 2 Y luego Tiene los misiles Entonces Aquí realmente No se ve No se ve Que tenga Ahí veis que tiene Dos por rack Y tiene tres misiles Al final Yo creo que Lo otro son estaciones De trabajo De algún tipo De escaneo De lo que sea Ya veremos A ver en que queda la cosa Ya veremos A ver en que queda la cosa Bueno Y otra de las que va a salir Otra de las que va a salir Ya para verlas A ver Vamos a buscarla por aquí Por eso No oscura Vale Tenemos aquí La Santokiai Esta salió En el 2948 En O sea En el En el 2018 Joder Es que flip Es cuando ha pasado el tiempo Se lleva tiempo Bueno Esto sería La hermana mayor De la Cartual Según Según datos Esta nave Pues estaría dotada Querida Querida Estas cositas Que aparecían En su momento La nave Estaría dotada De Los motores Tipo sean Rotativos O sea no tendrían Pulsores de maniobra Estos cuatro motores Principales Que serían rotativos 360 Para que la nave Se moviese Comenta un poco Que se mueve bien En atmósfera Pero Pero en principio Esta nave Donde tiene las ventajas Según lo que yo he probado Con este tipo de motores Es en el espacio Al final Estaría dotada También De Destacado De estas cuatro armas Que son cuatro armas Especiales Tipo sean Que Se supone Que tienen una cadencia Más elevada Que Las armas De normales Son cuatro armas De tamaño 3 Cuatro armas De tamaño 3 Que se supone Que tienen Una Una capa de repetición Más elevada Cadencia más elevada Y bueno Poco sabemos De la Poco sabemos De la santo que hay Realmente Bueno va a ser Monotripulada Todo eso Eso ya Ya si que lo sabéis Y Y bueno Pues Puede que sea Uno de los cazas Que Que den una vuelta De tuerca Ahí a A A lo que son Los cazas que hay Ahora mismo En En el versus Ahora mismo Está dominando La vanguard Pero por bastante Yo creo Luego estarían Pues La vanu Que estaría muy arriba O sea El tier de caza Sería Así ahora mismo Sería en el tier 1 Estaría la vanguard En el tier 2 Estaría la vanu defender En el tier 3 Estaría La sabre La Hornet La bucanir Y luego En el La gladius También estaría por ahí En el tier 3 Y luego en el tier 4 Estaría pues ahora mismo El arrow La cartual Bueno En tier 1 También estaría La La Bueno No del todo O sea Entre 3 1 Y 3 2 Estaría la La talon La talon Andaría por ahí Junto con la talon El raid Más o menos Al final Si quieres reventar Con las dos Haces ahí Más o menos El tema Pero si Se ponen Tontas Contra una vanguard La vanguard La sepa O sea Hoy en día La sentinel Concretamente La sentinel Los otros modelos De vanguard Estarían En el tier 3 No estarían En el tier 2 Yo creo Al final Más o menos Así sería el rollo O sea Una Una banul Se las come Se las come Con patatas Y probablemente Una super O sea Una hornet O Me les pueda dar leña Y tal Pero bueno Que esto va a ser Un tema interesante Hay que ver A ver como A ver como Va el tema De esta nave Pero bueno Pinta Pinta interesante Al final Acordaros De que De que bueno No es lo mismo Primero Que las Las naves Que estoy diciendo Sin ese tier Son en base En mi experiencia De juego Y segundo Que esto está En constante Evolución Constante balanceo Y Que no se puede Comparar tampoco Una experiencia De como sería El juego ahora De cuando Realmente Hayan números Más importantes Es decir No es lo mismo Plantearse Una pelea De 10 Sabres Contra 10 Vanos Que de una Vano Contra una Sabre Al final Es distinto Como vida Eso hay que Tenerlo en cuenta Una 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 De la Aurora Si Como te han dicho Allí Si Se aplica Para la Dos Y Pues ya está Pues ya está Chavales Esto es lo que va a salir Con ganitas Muchas ganas Muchas ganas De que digan algo De la Marchand Lo que sea Que pasada Que pasada De bicho Tenerlo en cuenta